Música Durante su cierre de campaña presidencial en el Estadio Azteca, Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia, lanzó varias propuestas de gobierno, incluida una que podría cambiar el rumbo de las relaciones entre México y Estados Unidos, pero cuya viabilidad será tema de debate. «En nuestra relación con Estados Unidos habrá disposición para dialogar», expresó el líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, casi al final de su discurso. En su momento le propondremos un tratado amplio e integral con Canadá que incluya también a los países centroamericanos, algo parecido a lo que fue la Alianza para el Progreso. El acuerdo al que se refiere a MLO fue impulsado en 1961 por el presidente Ionefe. Kennedy con Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela y que incluyó en las negociaciones al entonces gobernador Muñoz Marín de Puerto Rico. El objetivo de Kennedy, según el plan que dio a conocer en la Casa Blanca el 13 de marzo de 1961, era que Estados Unidos respaldaría la transformación social y económica de la región. Y en agosto de ese mismo año, en Punta del Este, Uruguay, el entonces secretario del Tesoro, Douglas Dillon, dijo a líderes latinoamericanos que podrían contar con 20.000 millones de dólares de dólares de inversiones públicas y privadas para los siguientes 10 años. El resto de las naciones debía invertir 80.000 millones de dólares de dólares para que se lograra un crecimiento anual de 2,5% sostenido. La carta de la Conferencia de Punta del Este enumeraba más de 90 elevados objetivos. Los latinoamericanos serían testigos de un aumento de 5 años en la esperanza de vida, una reducción a la mitad de la tasa de mortalidad infantil, la eliminación del analfabetismo entre adultos y la provisión de 6 años de educación primaria a cada niño en edad escolar, se cuenta en JFK Library y el Oxford Reset. López Obrador dijo que su plan que pondrá sobre la mesa al presidente Donald Trump iría más allá de un asunto comercial, a fin de que lograr, la cooperación para el desarrollo regional, la creación de empleos, los salarios, la migración, la seguridad, entre otros asuntos, destacó la ubicación de México y la importancia de su vecindad con los Estados Unidos. Tenemos que llegar a acuerdos, estamos obligados a entendernos y a caminar juntos, apuntó. No le faltaremos el respeto al gobierno de Estados Unidos, porque no queremos que nadie ofenda a nuestro pueblo y a la nación mexicana, México es un país libre y soberano, nunca será piñata de ningún gobierno extranjero. El plan de Kennedy fraguado en plena Guerra Fría, a un mes de la invasión a Bahía de Cochinos falló por la corrupción imperante en Latinoamérica, donde no se compartía el desprecio del presidente por las élites corruptas que controlaban las economías y los gobiernos. Los fondos del plan se utilizaron entonces para crear programas de contrainsurgencia y para entrenar a las fuerzas paramilitares para contrarrestar la expansión de la influencia comunista en América Latina, se cuenta en el JFK Library. Si López Obrador gana las elecciones en México el 1 de julio y logra presentar su plan a Trump, eso podría significar el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, pero todavía es muy temprano para adelantarse. Gracias.